Muy buenas primores, vamos a hacer hoy un bizcocho de coco, de estos que yo sé que a vosotros os gusta y a mí me encanta el coco. Tierno, jugosico, fácil de hacer, rico rico. De coco no tenía todavía ninguno puesto aquí en mi blog, si además es la misma receta. Porque sale, yo que sé para qué deciros, para ponerle un piso en triana. Rico rico rico. Si os gusta el coco, a mí es que me encanta el coco, yo no sé a vosotros si os gusta nada. Si no os gusta el coco, pues lo podéis hacer lo mismo, pero en vez de echar los yogurts, como yo se los voy a echar de coco, pues se los podéis echar natural. Y luego adornarlo con azúcar glas o con almendras láminas, con lo que queráis, no le echáis coco. Pero de verdad que el bizcocho sale rico rico rico. Va con una poquita de mermelada por dentro. Que no os gusta la mermelada, no le echáis, le echáis chocolate, le echáis nata, le echáis lo que a vosotros os guste. Que me voy a ahogar, por querer hablar tanto en tan poco tiempo. Y ya está, que vamos a ver los ingredientes, que ya veréis que fáciles que son de hacer. Aquí vamos a encender el horno, pero va a estar unos 30 minutos más o menos. Lo voy a encender ya, lo voy a tener a 180 grados calor arriba y abajo. Espero que lo hagáis, que sale muy rico, que lo disfrutéis como siempre os digo. Así que vamos a los ingredientes. Pues vamos a los ingredientes, mirad. Aquí hay 250 gramos de harina. Harina de trigo común, normal y corriente. La echamos a un bol. Ahí. Y ahora le vamos a echar como un sobre de levadura. De esta para los bizcochos, levadura química. Eso, le damos ahí una vueltecilla y lo dejamos. Y ahora, en otro bol, empezamos. Echando cuatro huevos. Vamos a echar. Sabéis que lo he hecho aparte, vayamos a que salga alguno. A su mamá. Mirad, mirad, os lo voy a enseñar. Es imprescindible que se os caiga la encimera, ¿eh? Para que salga el huevo en condiciones. Y el bizcocho rico, rico, rico. Voy a limpiarlo y cojo otro huevo. Ya están ahí los cuatro huevos echados. No digáis, ya hace tiempo que no me pasaba cosa en la cocina, ¿eh? Pero ha vuelto a pasar. Bueno, aquí están los cuatro huevos. Y os voy a decir, porque no he llegado a deciros todos los ingredientes, lo voy a decir ahora. Ya os he dicho que ahí había 250 gramos de harina común, de trigo. Un sobrecillo de levadura química, normal y corriente. De aceite, mirad, unos 100 gramos. De un vaso de estos de 200, pues la mitad. De aceite de oliva. Ahora, que vosotros queréis echarle de girasol o echarle mantequilla, se la echáis. Pero si no, de oliva que salen los bizcochos mucho más ricos. Que me hago con hoy. Coco rallado. Como unas dos cucharadas grandes. Para echárselo ahora también a la mezcla. Una poquita de vainilla. Ya estáis viendo ahí. Que la tenéis en sobrecillo. De esta de azúcar a vainilla da lo mismo. Y de azúcar, 170 gramos. Ahí la tenéis. Bueno, pues aquí van los cuatro huevos echados, ¿no? Pues ahora le vamos a echar el azúcar. Y vamos a batirlo. Yo lo voy a batir con la batidora esta de varilla. A mano también lo podéis batir si queréis, ¿eh? Que queden blanquecinos. Que se integre bien la harina. La harina. El azúcar y a batir bien batido. Ya está bien batido. Y ahora le vamos a echar el aceite. 100 gramos. Como medio vaso más o menos. Le vamos a echar el aceite. Y los dos yogurts. Que no sé si lo he dicho antes, los yogurts. Creo que no. Pero bueno, aquí lo digo. Dos yogurts de coco. Los míos son de coco porque ya sabéis que el bizcocho es de coco. ¿Qué nos gusta el sabor del coco? Pues naturales o de limón. Que también le va muy bien. Y a batir. Batido. Dos de coco. Ahí va. Y la vainilla. Una cuchara más o menos grande. Ahí. Y ahora batimos otra vez. Que se integre bien. Pues ya está. Y ahora es cuando vamos a echar la harina con la levadura. La echamos. Y batimos. Le voy a dar así un poquito. Y que se integre. Aquí estoy ya con la lengua. Ya estáis viendo lo rapidísimo que se hace. Que por eso se enciende el horno un poquito antes. Y ahora si queréis echarlo en moldes individuales de estos tipos para las magdalenas. Y eso también lo podéis hacer. Y luego salen los bizcochitos que los pasamos por coco y quedan de verdad muy ricos, muy ricos. Yo lo voy a echar en un molde normal de estos de silicona porque no se me pega. Está muy feo de tanto uso que tiene. Pero bueno, me gusta porque no se pega absolutamente nada. Así que echamos la mezcla en el molde que ustedes hayan elegido. Eso da igual que es de los otros moldes que hay que engrasar. Los ponen a engrasar y un poco le podéis poner papel de este de horno. Y salen luego estupendos. No se pega nada, ni se ensucia el molde, ni se ensucia nada. Y ahora como he dicho, al horno 180 grados, calor arriba y abajo. Unos 30 minutos más o menos. Ahora después os digo el tiempo exacto. Acaba de salir del horno ahora mismo. Mirad. 40 minutos. La de esta limpica. Quiere decir que ya está. Vuestro horno, ya lo sabréis vosotros como es cada uno. Pues más o menos vais metiendo la aguja y que salga limpia. Aquí me he equivocado por 10 minutos. Había dicho unos 30, han sido 40. Voy a esperar a que enfríe un poquito para poder rellenarlo. Y echarle ya el coco y que lo veáis acabado. Pues ya ha temperado un poco solo. Y mientras, antes de sacarlo, vamos a hacer una almiba. Muy fácil, mirad. Como un vaso de agua. Unos 200 mililitros o así. Le vamos a echar un chorreón de coñac. O de anís o de ron. Lo que os guste. Y si no os gusta el sabor del licor, pues no lo echéis. Y le vamos a echar dos cucharadas no grandes de azúcar. Ahora esto va al microondas. Y cuando veamos que va a empezar, lo apagamos. Listo. El bizcocho lo voy a desmordar y lo vamos a partir por medio para enborracharlo un poco. Pues vamos al lío, que ya está ahí el jarabe este hecho. Y ahora el molde, como yo os decía. Que está muy feillo, pero mirad. Todavía quema un poco, ¿eh? Listo. Ahí. Un olor que tiene a coco. Rico, rico, rico. Ahí está el bizcocho. Lo vamos a sacar y lo vamos a partir por medio. Que no tenéis una lira de esta. Pues con el cuchillo. Eso ya a vuestro gusto. Con cuidadico que no se nos rompa. Y ahora, en vivo y en directo. A ver, pues, ya estamos. Espera. Ahí. Hacemos así. Y ahora, con el jarabe que tenemos hecho, vamos echándole así para emborracharlo un poco. Para ponerlo más blando. No quemaros como yo que me estoy quemando con el cacharrillo ese. Y bien, con un pincel o con una cuchara echando, pues, le vais dando a esta parte y a la otra. Voy a darle a las dos. Y aquí mirad lo que tengo preparado. Mermelada de melocotón. Que le va muy bien. Para ahora derretirla un poquillo en el microondas y echarle por medio. Ya le he echado a las dos. Aquí ha quedado este poquillo para luego echarle por encima. Y ahora voy a meter esto un minuto o menos en el microondas para ponerlo un poquillo más líquido. Pues ya está. Solo un poquito. Y ahora le echamos la mermelada. Que no os gusta, como he dicho antes. No le echáis mermelada. A todo el mundo no le gusta. Pero que le cae muy bien, ¿eh? Hay que echar una cosa normalica. No muchísima tampoco para que se le quede ahí un remonte. Y ahora pillamos. Y con una espátula, con una cuchara, con lo que sea. La llevamos por todo. Así. La movemos bien. Como el bizcocho es dulce y la mermelada de melocotón un poquitito agria, pues le va estupendamente. Hay. Y ahora pillamos la parte del bizcocho y la ponemos. Hay. Aplastamos un poquillo. Este que se había caído lo pongo ahí. Limpiamos un poquito la mesa. Y el poquito almibas que había quedado, se lo echamos así por encima. Para que tenga también el saborcillo. Y que dé más blando. Que este bizcocho se deshace en la boca. No sabéis lo rico que sale, de verdad. A mí me encanta. Que ya es que he dicho que el coco a mí me encanta. Yo lo he hablado y todo. Me los pido. ¿De nata nuece o de coco? Imaginaros lo que me gusta. Vale. Ya está. Voy a limpiar un poquito esto y a echarle el coco por encima. Pues vamos. Bien de coco. Que se vea que es de coco. Ahí. Y ahora vamos a partir un trocillo para que veáis cómo queda. Para que os dé más ganas de hacerlo. Y este bizcocho mañana está más rico todavía que hoy. Cuando ha enfriado, se ha tomado ahí todos sus sabores. Ya os digo, más bueno todavía. Bizcocho, tierno, jugoso y divino de la muerte. Mirad. Qué cosa más rica. Vamos a partir un trozo. ¿Sabes cómo quedamos? Vamos al querer. Venga. De aquí mismo. Mirad. Vamos. Esto no hace falta ni meter el cuchillo. Mamma mía. Qué cosa más rica. Por Dios. ¿Dónde he dejado la espátula? Dios mío. Ahora he sacado la espátula y ahora no sé dónde le he puesto. Para coger el bizcocho. Joder. Aquí la tengo. Mirad. Mamma. Vamos a ponerlo aquí. Que no le he puesto nunca. Vamos a adornarlo con un poquito de coco. Ahí. Y una guindilla en lo alto le viene que ni pintar. Mirad. Mirad. Vamos a ver. Mirad. Riquísimo. De verdad. Que merece la pena hacerlo. Porque ya habéis visto que es súper fácil de hacer. Que es un bizcocho normal y corriente. Solo que lleva lo del coco. Y mirad por dentro cómo queda. Que corte con la mermelada. Ahí. Igual. Y ya está. Y un bizcochillo que tenéis muy rico. De coco. Para los que somos amantes del coco. Que lo disfrutéis. Y hasta otro vídeo. Primores. ¡Gracias! ¡Gracias!